Para el filósofo René Descartes, la res extensa se refiere a la sustancia física, el cuerpo o la materia que ocupa un lugar en el espacio y está sujeta a las leyes físicas, es lo que consideramos como objeto material o físico en el mundo. Por otro lado, la res cogitans se refiere a la sustancia pensante, la mente o el pensamiento, es la facultad que tiene conciencia, pensamiento, razonamiento y percepción, la res cogitans es la entidad responsable de la actividad mental y la experiencia subjetiva, en resumen, res extensa se refiere al aspecto físico, mientras que res cogitans se refiere al aspecto mental, esta es la dualidad expuesta por René Descartes.